¡Suscríbete al canal! 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 pero estoy seguro que de aquí, de este establecimiento, vamos a salir a tomar rumbos buenos, rumbos correctos. Es por eso que estamos haciendo talleres, no solamente para que se ocupen, sino también para que aprendan, también para que tengan enseñanza dentro de talleres como el screen, dentro de talleres como panadería, dentro de talleres como estuco, como muchos más talleres, y estos talleres lúdicos como los de danzas, como los de teatro, y estos que tienen que ver con deporte, que son acondicionamiento piso, y todas estas cuestiones que tienen que ver con el deporte. Es muy importante para nosotros. También es muy importante para nosotros, no solamente por la redención y los cómputos, para que puedan salir con los beneficios administrativos, sino que es muy importante que no se den solamente las 72 horas, sino también trabajos extramurales. Es por eso, y aprovechando el que esté aquí representantes de IDRD, de plantear públicamente la posibilidad que hayan, o que unos privados de la libertad, puedan salir a trabajar, a limpiar los parques, a colaborar en eso, y que podamos darles la oportunidad que empiecen a enrolarse, a resocializarse, a reinsertarse dentro de la vida civil, vida correcta. También, pues, esto más que afecta a los privados de la libertad, es posible que tengamos algunos privados de la libertad, de la modelo, nuevos privados de la libertad, teniendo en cuenta el hacinamiento por el cual están pasando, y que lleva al sufrimiento estos privados de la libertad en cárceles como la modelo, cárceles como la mijota, cárceles como el buen pastor. Vamos a tratar algunos privados de la libertad y privadas de la libertad a este establecimiento carcelario, teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de advercarlos, porque hoy estamos más holgados. Estamos haciendo una serie de convenios con el IPEC para que esto se dé. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Y bienvenidos a ese torneo donde se van a enfrentar no solamente los diferentes pabellones, sino que se van a enfrentar y ahí vamos a medir la capacidad de resocialización y además la capacidad de entender que ser cuartía no es un estigma malo, sino que además podemos jugar fútbol con ellos. Hay un equipo de grupos de la Guardia, hay un equipo de grupos de los administrativos y hay los cinco equipos de los cinco pabellones existentes hasta hoy de momento. Entonces, mi llamado es al buen comportamiento, al buen deporte, al buen fútbol y que gane el mejor. Gracias. De mi amigo Armando Pizarro. Para mí, en representación del Instituto Instituto de Representación y Deporte, esta oportunidad no deja de ser, sino otra de aquellas más maravillosas en las que a través de eventos culturales, expresiones del arte, se dignifica el espíritu y el alma de los seres humanos. Es precisamente en el marco de un gobierno como el de esta Bogotá humana, en el que expresiones como las de este tipo dignifican al ser humano. Por eso quise dejar a un lado las múltiples ocupaciones que los funcionarios públicos de esta administración nos ayudan para venir a acompañar esta actividad que no deja de ser algo lúdico y mágico. Una oportunidad que ustedes, como personas privadas de la libertad, deben aprovechar para encauzar su vida hacia horizontes mucho más humanos y creativos. Por eso, felicito a los organizadores de este evento. Espero que esto sea una política que siga reubicándonos en la cárcel distrital. Que ustedes puedan beneficiarse de lo maravilloso que representan estas actividades. Y adelante, como lo decía ahorita nuestra invitada holandesa, no deja de ser esto sino otra oportunidad para seguir creciendo en la vida. Esta es la universidad de la vida. Y todos los que están aquí, tienen una oportunidad grande de seguir avanzando con éxito en ella. Si así lo quieren, todo depende de la voluntad y del carácter. Muchas gracias. 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 Todo esto pasaba ante la mirada de la diosa Mochita, quien fue la creadora del salto del Tejentano. Pero había un inconveniente con esas cinco hermosas hijas, y era que no tenían esposo, pero contaban con un ejército de hombres esforzados y valientes, que no solamente respondían por las inmunidades de ellos, sino que también estaban dedicados a labores de casa tales como labrar la tierra, lavar la ropa, cenar, cosechar y cultivar. Un día, la cacique Luna tiene una conversación con sus hijas y les dice Dirigiéndose así a donde estos hombres trabajadores. Hoy he venido a mis tierras con mis cinco hijas, aire, fuego, tierra, sol y lluvia. Ellas estarán dispuestas a escoger los hombres de Estudia. Espero tengan para ofrecer muchas cosas a cambio por el amor de ellas. Gracias. 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 Francisco Pizarro. Gracias. 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 Gracias.